para otro torneo, para la Liga MX, donde estará el Querétaro jugando ahí a las 5 de la tarde y como si nada, como si nada. Sí, es un tema que desde ayer abordábamos que va a ser castigado única y exclusivamente si llega a haber un partido de veto para el torneo de Copa, en donde está prácticamente clasificado Guadalajara a la siguiente ronda o está en vías de clasificación. El otro tema que se decía sí se tiene que generalizar, es dos partidos, un partido para cualquier torneo, no es lo que tú decías, ¿no? Sí, 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 tendría que ser, pero bueno, en cualquier momento ya hacemos contacto. ¿Tenemos el video original de ayer? ¿El nuevo? El nuevo que nos enviaron, ¿quieres verlo? Vamos a verlo, vamos a verlo y con audio original. A ver, vamos a verlo, esto es un testimonio en video de una persona que estuvo ahí, una persona que fue detenida. Fue detenida, es el cuarto detenido, le hemos llamado y relata ahí lo que está sucediendo y nos dará más adelante su punto de vista. Quieren a las chivas, pero así como juegan no se vanen. ¡Ey cabrones! ¡A los agresores qué! ¡A los agresores qué güey! Este es el hombre con el que vamos a hablar en un momento más. ¡Ey güey! ¡A los agresores qué cabrón! En referencia a los agresores, pero a los aficionados de chivas, ¿no? ¡Ey cabrones! ¡A los que golpearon qué! Eran varios de chivas. ¡Ey a los que golpean qué! Mira, este hombre de la gorra, él es en la tribuna. ¡Llévenselos ya! Él es en la tribuna. ¡Ey! ¡Ya los están viendo! ¡Ey, seguridad! ¡Ey, policía! ¡Seguridad! ¿Cómo se empiezan a cubrir el rostro, no? Algunos seguidores de chivas. Sí, a tapar la cara. ¿Me abres, porfa? ¿Me abres? ¿Me abres? ¿Me abres? ¡Ey! ¡Ey! Espérate, güey. Espérate, güey. Espérate. Aguanta, güey. ¿Me van a golpear, güey? ¿Me van a golpear? ¡Quieren a la chivas! Pero así como... Ahí es el corte. Cuando... Se corta lo que le piensan a golpear. Me van a golpear. Y él para la grabación. Y esconde el teléfono. Bueno, ya más adelante nos platicará este hombre el cuarto detenido a detalle lo que vivió ese día y que fue de... Como decimos, fue detenido, ¿no? Fue detenido. Pero lo golpearon a él. ¿Bajo qué cargo, no? Eso es lo que nos va a platicar él. ¿Pero por qué lo destruyeron?